Muy contenta de haber estado hoy en la Universidad Politécnico Gran Colombiano, como lo expresé además muy emocionada de haber encontrado tierra fértil para celebrar ese propósito de nutrir a los colombianos en cuerpo y alma, una institución que reconoce y se reconoce como formadora de ciudadanos solidarios, empáticos a partir del amor y muy conscientes de que en mente sana, cuerpo sano. Colombia tiene un reto y un desafío muy grande que debemos abordar entre todos, por esto constituimos la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños y Niñas y Adolescentes, que convoca todas las instancias, todas las entidades, todos los sectores, y eso es producto también de lo que hoy vivimos acá en este proceso de certificación, la articulación de diferentes instancias. Bueno, aquí pude adquirir sobre todo habilidades para reconocer que la violencia a nuestros niños no trae nada bueno, que la violencia debe de erradicarse, debemos ser cero tolerantes con la violencia hacia nuestros niños. Es que ellos son la base de nuestra sociedad y quienes van a forjar el futuro de nuestro país, por eso es muy importante estos conocimientos para que podamos generar en ellos un hombre de bien en el mañana. Rompan las cadenas de la violencia, la palabra es algo que le hace mucho daño a las niñas y los niños y creemos que no, creemos que solamente cuando castigamos con la mano estamos siendo violentos, pero científicamente está probado que daña muchísimo el cerebro cuando le decimos palabras fuertes a los niños, cuando los gritamos, cuando los empujamos, cuando los pellizcamos, cuando les decimos usted no vale nada, usted no sirve para nada, es el momento y es mi invitación a que reflexionemos y cambiemos. Quiero motivarlos además a que con este reconocimiento que hicimos hoy, con la diversidad de instituciones, de capacidades, de territorios que estaban presentes, recibiendo esa certificación y ese reconocimiento al aprendizaje en la crianza amorosa más juego, a lo que significa realmente formar y educar bajo límites, pero con amor. Tenemos que tener en cuenta que la crianza amorosa es la mejor herramienta para contribuir hacia nuestra niñez. Bueno, esta certificación lo que busca es dar herramientas, transmitir conocimientos, compartir experiencias, reflexiones, donde se pueda conocer y evidenciar cuáles son los diferentes tipos de violencias, se pueda conocer el desarrollo infantil, se pueda aprender sobre el juego y se dé instrumentos que nos ayuden a cambiar prácticas violentas por prácticas amorosas basadas en respeto, en el diálogo. El Politécnico de verdad que me entrega herramientas básicas y herramientas profundas para que este aprendizaje yo lo pueda replicar con la comunidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser mejores profesionales, mejores estudiantes, mejores papás, mejores tíos y no es un asunto menor. Que de ahora en adelante todos seamos co-equiperos en ese sueño y en ese anhelo de unas generaciones empáticas, solidarias y en donde prime el respeto para alcanzar esos propósitos del desarrollo sostenible. Un mensaje a la comunidad del Poli y es que nos sumemos todos a poner nuestro granito de arena en la protección de la niñez. Con cada acto, con cada palabra, con cada acción podemos tocar y transformar vidas para que tengamos una mejor niñez en este país.